Petro Poroshenko declara el estado de excepción en Ucrania. El presidente ucraniano firmó hoy un decreto sobre la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de imponer la ley marcial. Sin embargo, este decreto presidencial aún debe ser aprobado por el Parlamento Ucraniano, que no llegó a imponer la ley marcial ni siquiera después de la anexión rusa de Crimea. En caso de ser aprobado, el estado de excepción entrará en vigor hasta el 25 de enero del próximo año, aunque podría ser levantado en cualquier momento. Como comandante en jefe daré lo mejor, teniendo tan poco tiempo y en tan solo un mes haré todo lo posible para mejorar nuestra capacidad de repeler un posible ataque a gran escala por parte de Rusia, el país agresor. El estrecho de Kerch une el Mar Negro con el Mar de Azov en la disputada frontera entre los dos países. Actualmente, Rusia controla las dos orillas del estrecho al considerar como propias todas las aguas en torno a la ocupada península de Crimea. La situación enfurece a los activistas ucranianos, que se reunieron delante del consulado ruso de Kharkov para protestar y quemar la bandera rusa.